Hola a todos, hoy os vamos a enseñar una moto de 6 cilindros. Se trata de una Honda CBX1000, en sillas de 1050 cm3. ¿Qué decir acerca de esta moto? Es del año 82 y las CBX1000 se fabricaron desde el 78 al 82. Esta es la ProLink, que tiene un monoamortiguador central trasero. Apenas se ve. Y bueno, está perfectamente conservada. De esta os puedo decir que era del importador, mira, matrícula Ceuta. Esta las importaba, las CBX1000, a la península desde Ceuta. Y era su moto personal. Pero bueno, tuvo un accidente de tráfico, con una CBX1000, por supuesto, y falleció con otra. Y esta era suya propia. Está totalmente original, salvo los escapes. Estos llevan un 6 a 1 de la marca Láser. Bueno, además todas las pegatinas las tiene observadas perfectamente. La pintura es original. La siento también. La que se está empezando a abrir por su vejez. Y una pena que tuvo un golpe, no sabemos cuándo ni cómo. Está con el tubo en vigor. 6 cilindros, 6 carburadores. Y el escape, que os comentaba, de la marca Láser. Pues bueno, espero que os haya gustado. Y para cualquier consulta, escribidnos en comentarios. Un saludo. Gracias, chicos. Gracias.